Detrás de este idioma hay algo más trágico. El contribucio de ser personas de excelencia. La excelencia sí es un premio académico, pero es un anhelar un poco más. Es un anhelar el crecer como persona y el realmente buscar ser líderes de acción positiva. Consiste una actitud frente a los retos que se te presentan. Lo hago con mucho gusto porque estoy estudiando lo que amo. Voy a trabajar muy duro para hacer arte y hacer lo que en verdad amo en mi vida. La verdad que se siente padrísimo. Es algo que te motiva a seguir estudiando, a seguir trabajando en lo que tú quieres, en tus metas. Porque efectivamente no es fácil llegar hasta aquí. Lo que me motiva es ser un excelente profesionista, poder ayudar a las personas en un futuro. Formarte más y mejor para poder estar con las demás personas y poder ayudarles, poder ser una persona que realmente pueda cambiar la sociedad.